Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un buen regreso en mi canal y bueno, un nuevo vídeo muy dulce de Aelina Más Viral bañando a Suica Catlea y muestra lindas fotos, comparto con los fans y las fans de Suica y ella, que está bañando a Suica Catlea y cómo hace caras muy dulces. Y esta es la primera y después también van a ver la segunda y divertida cara que hace cuando Aelina Más Viral está bañando a Suica Catlea y fue realmente muy divertida y se divierte con el agua y fue realmente escenas muy divertidas y hermosas. Y queridos y queridas, gracias por llegar hasta aquí al ver este vídeo. Si te gustó dale me gusta, like o comenta, suscríbete, activa la campanita y cuídense y nos vemos al próximo vídeo. Tengan un lindo día, chao, a la próxima, nos vemos. Y bueno, chicos y chicas y a todos y todas. Nos vemos, nos vemos. La próxima, chao.